Su pasaporte se retiene hasta nueva orden, compañero, pero... ¡Viva la revolución! ¡Maldito huyó! ¡Viva la revolución! Chico, ¿eh? Suspendieron el show de esta noche. ¿Cómo? Esta música ya no gusta. El jazz y todo eso ahora es música imperialista. Música del enemigo. Si quieres seguir trabajando tienes que estar con la revolución. Es así. ¡Pero qué locura es esa!